Hoy, satisfactoriamente estamos acabando el primer ciclo de la fumigación del tratamiento de paseal al 100% en la ciudad de Yurimaguas, faltándonos cobertura a la zona 5, ya que hoy intervenimos en el transcurso de la tarde, a partir de las 3 y media ya el personal operativo de campo que está realizando la fumigación ya va a empezar a preparar, realizar todo para salir en la tarde e intervenir a zona 5, en este caso Santa Rosa, Barla Santa Rosa la favorita y una parte de Moralillos que nos faltó coberturar, luego entramos a la zona 6, ya que esto es la parte central, la parte del centro y la parte de la Garcilaso, también quiero pedir desde tu medio a toda la población de estos sectores que nos den las facilidades, que den la facilidad a nuestro personal, a nuestros promotores de salud, en este caso nuestros fumigadores, para que realicen su labor de la mejor manera y de esta manera poder realizar el trabajo de la manera más efectiva este amigo periodista. Bien, en todo caso, ¿cuántas viviendas se tiene estipulado llegar a batizar en otra ciudad de Grima? Mira a ver, tenemos estimado coberturar, el objetivo del trabajo, de la actividad que estamos realizando es tratar de coberturar la mayor cantidad de casas posibles, por eso quiero a través de... No quizás a un 100% El objetivo es tratar de coberturar 100%, pero siempre encontramos casas cerradas, Eso estamos tomando nota, eso estamos tomando apunte para que luego posteriormente hagamos la corrección respectiva, ya intervengamos estas casas que encontramos cerradas y a las personas de repente que se muestran renuentes a la actividad les damos un anuncio, que vamos a trabajar con la Fiscalía y la Policía en materia ambiental para que nos faciliten la labor, porque esto no se trata de una persona, no se trata de una familia Esto se trata de la salud del pueblo, amigo periodista Más bien quiero, nuevamente, no me voy a cansar de pedir a la población que reflexione en estos temas de salud Tenemos una amenaza de chikungunya, tenemos el dengue, tenemos al orden del día Tenemos una amenaza de chikungunya El director regional de la Ciudad de Grimaguas en estos días de dificultosos que tuvo la red de salud ha indicado que hay un caso de chikungunya en Iquitos, había indicado a través de un medio de comunicación Sí, pues hay un caso importado de un país vecino, ya positivo en la ciudad de Iquitos Eso crece más la alarma, la alerta marina Claro, eso hace de que la alarma siga vigente Y es por eso que estamos lanzando, bueno, que el director regional hace poco hizo el lanzamiento de la lucha ya frontal contra la chikungunya Que esperamos y pedimos al señor que no nos llegue, ¿no? ¿Te imaginas si el dengue nos causa estragos? ¿Te imaginas esta enfermedad que su sintomatología clínicamente daña más, que afecta al sistema nervioso y sus afecciones son más graves que el dengue? ¿Te imaginas los estragos que nos va a causar? Por eso no me va a cansar de pedirle a la población que nos ayude, que reflexionemos en todos los temas que concierne a salud ¿Hay personas lo suficiente para poder coberturar ya toda la ciudad? Ahorita estamos trabajando con 80 personas para coberturar el tema de la fumigación Acaba la fumigación, entramos al otro tema, al otro trabajo que es el tratamiento focal Que es la lucha ya contra este vector que es el mismo transmisor ya sea del dengue, la chikungunya Que es el mismo vector que es la esa giti Vamos a darle la otra lucha que es en el otro frente que es el tema larvario, que es el más importante Ya porque si no le dejamos eclosionar al zancudo pues no van a tener la enfermedad Y es por eso que pedimos a la población por favor a las instituciones Ya que de repente ahí es un poco más descuidado porque de repente no es nuestra casa Y al otro día me fui a una institución X, no voy a decir el nombre Y encontré pues un timbo, un cilindro de agua llenito de larvas Y ya como perdón de salud tuve que botarle el agua, ponerle boca abajo, darle tratamiento respectivo Para que no sigas siendo un poco infeccioso Por eso quiero pedir a la población, a las instituciones, a los jefes de instituciones A los jefes de los centros educativos, de las escuelas Tener el cuidado respectivo, a los pobladores, a las amas de casa Por favor limpiemos nuestras viviendas Despejemos, tengamos nuestras huertas libres de criaderos potenciales Porque tenemos un cuidado potencial de seguro que vamos a tener zancudos Limpiemos los charcos de agua, por favor le pido a la población Apoyen nuestro tema, ayúdenos a que nosotros les ayudemos Una vez concluida el día de hoy esta primera etapa, ¿cuándo estaría iniciando la segunda? Mira, mañana, hoy ya concluimos Yo mediante los factores climatológicos no nos jueguen en contra Hoy acabamos en la tarde, como les vuelvo a repetir En la zona 5 y en la zona 6 Que comprenden Santa Rosa Santa Rosa de Lima, la favorita y parte de Moralillos En la zona 5 Y en la zona 6, hoy intervenimos todo lo que es el centro de la ciudad Hoy entramos a Radio Oriente y esperemos tener la facilidad Al fumigador, al promotor de salón, a tu fumigador Va a entrar todo ese sector, todo lo que es la parte céntrica Y con eso concluimos el día de hoy el primer ciclo de la fumigación Y mañana tenemos la actividad de lo que es mantenimiento de los equipos De las ijevas, de las motomochilas Ya para luego, posteriormente, reiniciar el día miércoles Nuevamente, otra vez de donde hemos empezado Nuevamente, y así hasta concluir los tres ciclos Y de esta manera, aportar efectivamente el ciclo de transmisión Que tiene esta enfermedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!